Hola amigos, ¿cómo están? Hola, que están teniendo una muy buena noche, pues no olvide su like, gracias por suscribir, y muchas gracias por estar aquí. Pues esta noche vamos a escuchar a Milena Mayor, que ella subió un video hace poco, y, man, le ha pegado una sacudida al magistrado de la Corte de Cuentas, a Rodolfo Parque, ustedes ya saben todo lo que pasó en esa situación, pues si no saben pueden ver mi último video, y es prácticamente casi un chiste, porque, bueno, hoy se ha filtrado un montón de babosadas, no tienes idea, él en la reunión de la Comisión de Hacienda estaba recibiendo las preguntas directamente del magistrado, que es totalmente ilegal, y no digamos otro video que, no sé, no creo que lo voy a poner, porque ya están intentando bajarlos, pero Mario Ponce estaba en una entrevista, y pensaban que las cámaras estaban apagadas, los micrófonos estaban apagados, y él dijo unas cosas un poco feo de Rodolfo Parque, mire, hoy se ha filtrado un montón de cuestiones, pero bueno, está en mi Twitter ese video, si lo quieren ver, enlaces están en la descripción, pero vamos a empezar esta noche con Milena Mayorga, porque ella primero habla de su candidatura, pero ella explica por qué Rodolfo Parque tiene esa relación especial con el magistrado, porque él está pasando información, y es porque va para reelección el magistrado de la Corte de Cuentas, entonces ocupa los votos, a saber, ¿verdad? a saber si es que le dijo Rodolfo, ayúdame y yo te ayudo, rascame mi espalda y yo te rasco la tuya, puchica man, increíble que la asamblea tiene el poder de poner el fiscal, poner los magistrados de la Corte de Cuentas, la Corte Suprema, la Sala Constitucional, man, es increíble, pero bueno, como dijo el presidente Bukele en un tweet, todo eso se tiene que limpiar con la nueva asamblea cuando entran el 28 de febrero, hay un montón de leyes que van a tener que cambiar, pero bueno, aquí está el video de Milena Mayorga. Les cuento que los aliados en la asamblea legislativa, aquellos que he denominado el pacto de corruptos, han mandado emisarios a procurar mi silencio sobre el nuevo amaño que consignan de la Corte de Cuentas, y que les molesta mi constante denuncia. Pero antes quiero contarles que fue esta semana la Corte Suprema de Justicia a demandar a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa por medio de un amparo ante la Honorable Sala de lo Constitucional, porque aún declarándome diputada independiente, el acoso y maltrato por parte de la Asamblea no cesa y violentan mi derecho de un trato igualitario con los demás diputados y en especial con el diputado independiente. No me voy a dejar y lucharé porque se me garantice el trato igualitario y se me permita correr en las próximas elecciones. Ahora quiero explicarles un poco del acuerdo que ya está sobre la mesa y que atenta contra la Contraloría del Estado. Se trata de la elección o reelección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Les voy a demostrar por qué ya tienen un acuerdo para elegir a los mismos. El primer gran acuerdo se refiere a la prescripción de los delitos patrimoniales. Nunca emitieron ni siquiera un pronunciamiento por el caso de desabastecimiento de medicamentos de enfermedades crónicas por un monto de $1.715.514. Nunca se han referido al desperdicio y sobrante de textiles, zapatos, uniformes y aceite de cocina y exceso de compra de alimentos en el Ministerio de Educación. Es extraño que no hayan emitido ni un aviso con dos casos que superan los $23 millones por el uso inadecuado del Fondo de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Ambos casos del gobierno anterior. Nunca aclararon sobre la participación de dos directores para limpiar expedientes en el caso del monumento a la corrupción, la presa El Chaparral, porque saben que ese caso ya no se podrá auditar a partir del 2021. Y para mí las preguntas sobre transparencia que esa comisión en la Asamblea ha omitido son interminables. Es que más contubernio para esconder la corrupción es imposible. Pero ¿saben cuál ha sido mi mayor indignación? Se han de recordar de aquel ministro de la transparencia, el de los bypass, el de las obras inconclusas y del monumento azul y que en toda su gestión la Corte de Cuentas solo le asignó 5 oficiales de cumplimiento para sus auditorías. Pero el actual ministro solo en las nuevas obras del Hospital El Salvador le han designado 55 y hasta el momento le han ordenado cerca de 80 requerimientos de información para formular casos. Más evidencia del uso de la institucionalidad para comprar su reelección no hay. Yo estoy totalmente a favor de ventilar todo con honestidad, transparencia y rendición de cuentas. Lo que no se vale es que el MOP tenga que designar 300 ejecutivos para contestar estos informes en medio de la peor crisis de la historia. Y no entienden que hablo en defensa de la actual gestión. Mi indignación es contra el uso perverso de la institucionalidad con propósitos políticos y sobre eso esa comisión circo no pregunta nada. ¿Cuántos casos pondrá sobre la mesa la actual gestión de la Corte de Cuentas para lograr su reelección? La Corte de Cuentas es la cuarta sucursal de la fábrica de empleo en El Salvador. Ahí los apellidos Reyes y Romero ocupan las listas con los más altos salarios. Siempre les he dicho que la pelea más dura es contra la corrupción, contra los corruptos y contra los corruptores. Por eso renuncié a ARENA. Y si yo me quedo callada, entonces los corruptos volverán a ganar. Bueno amigos, ya escucharon a Milena hablar. Yo creo que ella fue muy clara. Esta señora sinceramente ha sido una guerrera, una mujer que ha peleado para los derechos de muchas personas. Lástima que hay poco que nosotros podemos hacer por ella. Tal vez lo máximo es difundir estos mensajes, que la gente sepa más de lo que ella tiene que decir. Aunque ella tiene mucha gente que la sigue en Twitter ya. Pero es increíble lo que ARENA le ha hecho a ella, no dejando que ella sea independiente, recibiendo discriminación y un montón de situaciones. Bueno, ustedes ya conocen la historia de Milena Mayorga. Pero bueno, ella salió con su voz, con fuerza. Y si hay una cosa de Milena, ella no le tiene miedo a nadie. La valentía de ella sinceramente a mí me sorprende. Y bueno, yo como hombre quisiera tener la valentía que tiene Milena Mayorga. Yo quiero ser como ella, siendo hombre. De veras. Ojalá que el futuro le trae algo buenísimo a Milena. Yo no sé si ella un día pueda trabajar en el gobierno. La verdad es que no sé el futuro de ella. Está peleando este, esta mega batalla ahorita. Y imagínense que la misma corte tiene que decidir antes de que ella pueda empezar a recoger firmas. Y solo faltan pocos días, ya creo que un mes, y ya se vence el plazo. ¡Wow! Si no hubiera corrupción dentro de la corte, digamos, si ellos harían lo justo. Si la asamblea no hubiera pasado esa ley que una persona no puede cambiar de partido, o no puede tirarse de independiente después de salir de un partido. Si no existiera esas leyes ridículas que tienen amarrado a un diputado, Milena no tuviera ningún problema. Y yo imagino que ella sería una de las más votadas, votadas en San Salvador. Porque creo que la vez pasada ella fue la más votada, o una de las más votadas. Digamos, recibió una cantidad de votos increíble. Pero bueno, así es El Salvador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muchas gracias amigos, sigan adelante, nos vemos pronto, bye bye.